El momento, para este recorrido informativo, queda con ustedes, Yasmín Islas. Yasmín Islas, 12PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este día, inicio de semana, lunes, lunes 22 de marzo del 2021. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va de clima? Ay, qué agradable el clima, ¿no? Una chulada ahorita, porque el fin de semana estuvieron los vientos tremendísimos, tremendísimos. Pues ya llegó la primavera, le estaba esperando yo desde la semana pasada, ya que la semana pasada me puse a arreglar la casa y todo, porque luego llega el verano y hay que tener en condiciones nuestros hogares, ¿no? Porque luego, si es frío, ¿por qué hace frío? Y nos da flojera arreglar. Y luego si es verano, ¿por qué es verano? Y qué calorón. Bueno, total que no se nos entiende, así que mejor hay que disfrutar la vida como venga y aprovechar que estamos vivos, ¿no? Vivos. Bueno, es lunes, lunes 22 de marzo del 2021 en producción de Multimedia. Alberto Medina Taylor, reporteros Benjamín Zambrano y Mario Huerta, aquí en Los Controles. Aquí en Los Controles los saluda su amigo Yair Valenzuela. ¿Cómo te fue el fin de semana, Yair? Ah, el fin de semana estuvo feíto por el viento. Ah, pero descansaste, hiciste tareas. Sí, sí, descansamos. Tareas, de hecho, tareas en especial. De todo. Bastantes tareas. Qué gusto, ¿verdad? El fin de semana, ahora sí, yo ya por fin desafané de la Escuela Nacional de Periodismo y voy a tener unos días de relax, si se puede, ¿no? Porque estoy con lo del doctorado. Pero qué a gusto, la verdad, en fin de semana. Ah, qué buenas fiestonas vi el fin de semana. La movilización, impresionante. Yo no sé si ustedes salieron, muchachos, pero la movilización es impresionante por todos lados, ¿eh? Ahora sí, se vieron automóviles, se vieron carros por toda la ciudad y a toda hora. Bueno, al menos a la hora que yo salí de día, ¿no? Con eso de que ya tenemos un año sin empachangarnos. ¿Para qué, pues? ¿Para qué? Como si nunca en la vida hubiéramos ido a una fiesta, o como si nunca en la vida nos hubiéramos reunido con la familia. Ahorita hay que cuidarnos, seguirnos cuidando. ¿Y qué poco les duró el gusto del semáforo verde ahí en amarillo? Una semanita nada más, y abur. Adiós, adiós, adiós. Para allá vamos, que pintamos, pero rapidísimo. Aquí también en Cananea, derivado de toda la movilización que vi todo el fin de semana. Sí, ya nos acostumbramos que la sana distancia, que el cubrebocas, que todo lo que usted guste y mande, pero la movilización sí, fácil, se incrementó en un 80%, ¿eh? Ya, todos, a gusto, a gusto la movilización. Bueno, pues vámonos con la información. Mire, el precio de la tortilla aumentó. ¿Se había dado cuenta usted? ¿O no se había dado cuenta? Fíjense que aumentó un pesito el precio de la tortilla. Y, pues, pinta, ¿no? Pinta, imagínate, la familia en una familia que sean, por decir, dos hijos, papá y mamá. Estoy hablando de la tortilla de maíz, ¿eh? ¿La tortilla de harina aumentó, Taylor? Es que como yo, la verdad, no como tortilla de harina. La tortilla de harina aumentó. Bueno, ustedes que fueron a reportear, ¿no, verdad? Bueno, la de maíz sí, aumentó un peso, estaba en 18 y aumentó a 19 pesitos. Imagínate una familia que son dos hijos, papá y mamá, que se coman unos tres kilos de tortilla por semana, más o menos. Tú comes tortillas de maíz, Jair, ¿sí? Sí, unos tres kilos a la semana, pues, ya son tres pesitos más, ¿no? Y auméntele, súmele ahí al mes, pues, más todavía, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué dice? Cabezola, ah, mega pachanga, ah, que el chacaloso tuvo pachanga. Sí, es lo que nos están diciendo, que el suspirante a diputado, el tal Quiñones, el que estaba, el que echaba, ah, que encabezó una super, una mega pachanga con su tecnobanda, donde se hicieron cientos y cientos de personas este fin de semana, es el mensaje que nos está llegando. Sí, un fiesto, no, 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 es que hubo el fin de semana y ya, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Que el que les vale, bueno, pues, ahí veremos, ahí veremos en los próximos días las consecuencias. Ya va para arriba las camas que se están ocupando en el área de COVID, aquí en el Hospital General Parque Tamosura, allá en Armosillo, ya el semáforo verde les duró muy poco el gusto, le duró una semanita. Hola, ¿cuántas semanas llevamos aquí en semáforo verde? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Cuándo entró? Llevaremos unas tres semanas, más o menos, ¿verdad? A ver, ahorita vamos a checar la fecha exacta. Mariela, si me estás oyendo, ame señales de humo. A ver, a ver si tú puedes checar ahí qué día exactamente entró el semáforo en verde a Cananea. No, pues ahora sí, no hay virus, no hay coronavirus para algunas familias, para algunas personas, sobre todo para los jóvenes. Qué impresionante, la verdad que qué coraje da porque, como decían en redes sociales, tanta gente que nos hemos estado cuidando durante todo un año y por los inconscientes. Porque, miren, los inconscientes no crean que no van a la farmacia, no crean que no van al supermercado, no crean que no salen a los soxos, a las mismas tiendas que salimos todos los inconscientes también ahí andan, ¿eh? Y nosotros que salimos nada más a hacer las cosas necesarias, pues el virus ahí lo traen, para arriba y para abajo. Y entonces la bronca es que los adultos mayores que se contagian, derivado de la inconsciencia de los jóvenes, pues qué bueno que les aproveche y que no carguen en su conciencia toda la gente que han infectado y la gente que se ha ido. Pero, ustedes síganle, a gusto muchachos, síganle jóvenes, echándole ganas a las fiestas. Y dicen que la factura se paga, que nadie nos vamos de este mundo sin pagar la factura, ya sea de manera consciente, de manera inconsciente, como usted guste o mande. Así que síganle, síganle ahí en la movilidad, síganle en las super fiestononononas, a gusto, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya son las doce con once minutos y vamos a poner a su disposición nuestras diferentes líneas telefónicas, las plataformas digitales, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Si desea hacernos llegar algún mensaje, alguna nota, algún comentario, alguna propuesta, con mucho gusto, bien recibida. Y también, si desea, pues nada más decirnos hola, hola, pues aquí andamos. A ver, Jair, también para que esté bien informado, mire, ahora sí que ya no tiene pretexto de estar bien informado. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. De Facebook, no hombre, andamos muy modernos, ¿no, Jair? Andamos con todo. Andamos con todo, a ver. No, sí, andamos bien para que nos diga hola, al menos, y nos diga de donde nos escucha. El número en WhatsApp es 645-340-550-101 y el número en cabina es 645-101-2833. Y también en las redes sociales nos puede encontrar en YouTube como El Mineral TV Cananea, en Facebook como elmineral.com.mx, en Twitter como elmineral.com.mx, arroba elmineral, en Instagram como Ororadio107.3 FM y el Facebook de Ororadio como Ororadio. Bueno, pues así las cosas, unos fiestononones y que un montón de detenidos. A ver, a ver si nos dan el dato ahí. Daniela, Daniela Bonillas, manifiéstate, a ver si nos da entrevista el jefe de tránsito municipal, Renato Serrano, que hubo muchos detenidos, fiesteros el fin de semana. A ver cuántos fueron y cómo está la cosa. Mire, y hablando de la manifestación de que se manifiesta el municipio, dice, paga tu predial. Sí, hay que pagar, hay que pagar. Dice, aprovecha los descuentos, acércate a tesorería, donde podrás realizar tu pago, consultar tu adeudo y realizar convenios. 15% de descuento por pronto pago, 50% de descuentos para adultos, mayores, viudas, discapacitados y pensionados. Tesorería, el área de caja está abierta de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Si aceptan pagos en efectivo y con tarjeta, hay que ir a abonar de perdida. Fíjense que sí, yo tengo que reportarme ahí también a pagar mis prediales. Hay que cumplir con nuestras obligaciones dentro de lo que se puede. De perdida hay que ir a abonar, ¿no? Dice, pagando tu predial, aportas al buen funcionamiento de los servicios públicos municipales como alumbrado, recolección de basura y reparación de drenajes. Oye, que qué bien quedó. Y ahí, que tuviste la obra por allá, pues sí, tú vives por aquellos lares, ¿no? La obra de la... La roca. Bueno, que se le llama la roca, pero es la colonia Mártires, ¿no? Mártires, así es. ¿Y qué tal está? Parece autopista. No, está preciosa, no, está bien bonita, de verdad que sí. Sí, pasé por ahí, creo que el sábado, como eso de las 3 de la tarde aproximadamente. No, hombre, le tomé unas fotos y se las mandé. De hecho, quedó preciosa. Quedó muy bonita. Sí, fíjate que, híjole, qué lástima que no se puedan poner topes porque resulta que el problema es que ahora están prohibidos los topes, ¿no? Bueno, tenemos en la línea telefónica al director regional de Profeco, a Jesús Manuel Tebaqui. Sí, qué gusto saludarte, Jesús Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yasmín. Aquí estamos, chandeando. Qué bueno. Oye, pues fíjate que hemos registrado que algunos negocios aquí de Cananea han aumentado el precio de la tortilla. Ya, nos platicabas que había habido un acuerdo para que este aumento de precio no se registrara. Ah, sí, bueno, en primer lugar, pues quiero darte las gracias, ¿no? Porque siempre me dan la oportunidad de ir y comunicarme con la ciudadanía de Cananea. Y pues es muy importante y gracias por esa oportunidad que me das y a todo tu auditorio. Y pues sí, en efecto, es real. Nosotros tuvimos el llamado, inclusive yo aquí en Agua Prieta, estuve visitando el día 31 de diciembre. Me puse yo en acuerdo con todas las tortillerías que ellos venden la tortilla a Shangarrito y a diferentes partes. Y yo les, primeramente yo les preguntaba que si la tortilla me iba a subir ya en el día primero del 2021. Ellos sabían realmente que maseca y minca de este no iban a subir lo que es el maíz, ¿verdad? Entonces ellos sabían eso y ellos les dijeron que no van a subir la tortilla, no, la tortilla no va a subir. Entonces el acuerdo es de que como estas empresas no iban a subir el maíz, o sea, lógicamente que las personas que venden la tortilla no iban a subir el precio. Aquí en Agua Prieta el precio sigue igual hasta ahorita. Ok, bueno, sí, fíjate que aquí en Cananea sí hemos detectado que algunas tortillerías aumentaron un peso. El paquete de tortillas estaba de 18, lo aumentaron a 19 pesos. Nos decías que probablemente sea también porque ellos tienen otros proveedores. Posiblemente a lo mejor ellos no, los proveedores de ellos no es maseca ni minca, ¿no? A lo mejor son otras pequeñas empresas, pero igual, o sea, me imagino yo que minca y maseca son empresas grandes que distribuyen a todas esas personas. Ok, en este caso, ¿qué procede? ¿La situación era que no se aumentara o está bien que se aumentó? ¿Qué procede? No, 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 que no se aumentara. Bueno, lo que hay que hacer ahí en el caso de Cananea, pero aquí en Agua Prieta no tenemos problemas, porque yo a mí sé con tiempo, lo que pasa es que no me di chance yo de ir a Cananea, ni estuve en Acosari, ni estuve tampoco en Fronteras, nada, no estuve en esas partes, nomás me dediqué aquí a Agua Prieta. Pero, por ejemplo, yo me estoy basando, si ya en Cananea me está dando un reporte, entonces yo lo que tengo que ir a hacer, ir a ver ahí a Cananea para que yo me muestre facturas de año anterior a lo que hoy están recibiendo, ¿no? Las facturas nuevas de este nuevo año, para ver si realmente se les aumentó el maíz, ¿verdad? O lo que ellos están, cómo están produciendo las tortillas. Ok, si alguien quiere, ¿tienes pensado venir en próximas fechas derivado de esto? O si alguien quiere levantar algún reporte, puede hacerlo contigo, ¿cómo podemos manejar esta situación? No, pues ya, mira, en este caso, pues ya prácticamente la ciudadanía se está dando cuenta, porque pues tú tienes muchos seguidores y la radio la escuchan mucho, entonces ya no se ocupa que alguien venga y me levante un reporte, ya con este reporte que tú me estás señalando, pues yo tomaría cartas del asunto, pero vamos a revisar a ver si realmente a ellos les subieron, porque si a ellos les subieron, pues ya sería una demanda directamente a Hermosillo y Hermosillo que se encargue en los lugares correspondientes. No sé realmente quiénes son los que están trabajando con este tipo de gente. Ok, bueno, pues entonces, por lo pronto, así la situación, ahí lo vamos a dejar. Sabemos algunas tortillerías que aumentaron un peso el paquete, pero no sabemos si tengan distintos proveedores y eso haya afectado. Pero también esto ocurrió derivado de, ¿te acuerdas que el gas natural en las empresas lo cortaron? Entonces derivado de ello fue que empezaron a subir el peso este por el cambio que hicieron. Pero pues aquí no hubo cambios. Aquí en Cananea se suspendió una semana más o menos el gas natural a las empresas y luego creo que se les volvió a reinstalar el gas natural, pero sí hubo algunas empresas que tuvieron que hacer la reconversión y esa fue la situación a la explicación que nos han dado a nosotros, ¿no? Ah, bueno, pues posiblemente, por eso es que no puedo yo ahorita decir, bueno, pues que no lo hagan, no, no, no. O sea, hay que revisar a ver, primeramente hay que revisar a ver por qué no. Porque sí es cierto, o sea, el problema estuvo en Texas, ¿no? Ahora que hubo el problema de que se congeló el gas y hubo falta de gas y aquí, por ejemplo, en Aguapeta, pues sí subió el gas, sí subió el gas aquí en Aguapeta, pero no subió la tortilla. ¿Por qué? Porque ya había un decreto. Firmado por la Procuraduría Federal del Consumidor en México. Entonces, a lo mejor hubo un acuerdo, no sé allá, ¿cómo se maneja en relación de la mina? No, la mina no tiene nada que ver con los comercios de la localidad. Aquí más bien sería directamente con el gobierno, ¿no? Bueno, entonces, ¿te parece bien, Jesús, si le damos seguimiento a esta situación? Si el aumento de precio que se está dando en la tortilla es justo o tendrán que investigar ustedes como autoridades y ver qué se hace al respecto. ¿Te parece bien si le damos seguimiento? Claro que sí, yo voy a, yo, déjame planearme porque ya ve que uno se mueve por la agenda. Déjame agendar para yo señalar el día exacto, cuando yo tenga ya el día exacto, va a ser esta semana, ¿eh? Ah, perfecto. Entonces, voy a avisarle, voy a avisarte. Para estar pendientes. Para estar al pendiente ahí y que, pues no sé si tú tengas las direcciones o los nombres de las autoridades, pues para ir directo, ¿verdad? Para no andar buscando yo, sino ir directo realmente con ellos. Bueno, bueno, ahí hacemos el trabajo de cruzar la información y lo que nos ha llegado a nosotros, con mucho gusto, los reportes que nos da a conocer la ciudadanía y con mucho gusto que hacemos llegar la información. Te agradezco mucho, Jesús Manuel, y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti. Gracias por la oportunidad que me diste. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está José Manuel Tebaqui, él es director regional de Profeco y con estos reportes que nos han llegado, que no en todos los casos están de acuerdo que haya aumentado el precio de la tortilla, pues que se atienda a ver si es un precio justo por los aumentos que hubo o los cambios en el gas o si se les registraron algunos aumentos en el maíz y en la maseca. Ahí estaremos dándole seguimiento a esta información. Vamos con patrocinadores y efemérides. Claro que sí, vamos a darle un agradecimiento rapidísimo a Taquiría, el niño. Fíjate que ahorita tengo hambre. Estaba... Ah, qué sabroso, yo también. Estaba tomando un café y digo, ¿cómo se me antojaría una dona? Vuelvenos un taquito aquí. Uf, ¿a qué andas haciendo, no? Sí, no, hombre, sí. Vamos a darle un agradecimiento rapidísimo a Taquiría, el niño. Puedes encontrar tacos de cabeza al vapor, cachete, labio y ojo al estilo sur. Y de carne adobada a la plancha, además de gringas y tacos de chicharrón prensado. Está abierto a partir de las 7.30 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los jueves y los domingos hasta las 2 de la tarde. Es una excelente opción para desayunar, para comer y cenar. Fíjate, y ahorita con este hambre que tengo estaría bueno unos taquitos, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Se ve que en la avenida Obregón 229, casi llegando al puente peatonal de la Escuela Elodia. Con 23 años de experiencia, puede comunicarse al número 645-690-6699, que es número de su amigo, el niño. Y seguimos con panadería, el gran Danes. Mira, hablando de donuts y de panes. ¡Hombre, qué rico! ¿Qué andas haciendo y con un cafecito no nos hará daño? No, yo creo que no. Yo creo que en este momento nada de no. Muchos tratan de igualarlo, pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de panadería, el gran Danes. Venden todo tipo de pan dulce, una deliciosa concha, una rica dona para acompañar tu café. Cochinitos, polvorón, cuernitos de cajeta, roles, entre otros. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Así las piezas van desde 5 pesos hasta 14 pesotes. Están ubicados en Chapultepec, esquina con Adolfo Mateos, en la Colonia Campestre Oriente o en La Roca. Y está abierto de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 9 am a 5 pm. Fíjate, ya se me soga la boca. Qué rico, bueno, pues ahí está, un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores. Nos llegan mensajitos, dice que de las leyes unos fiestones el fin de semana. Saludos a mi sobrino Daniel Izárraga, que cumple años, y a Jesús Islas, también por su pasado cumpleaños. Híjole, ya están grandes los chamacos, ya crecieron. Bueno, pues ahí está, otro mensaje que hay en redes nos dice, la tienda de ley miente en los precios. Si todo subió, dice, bueno, pues ahí está, ya Profeco va a venir a verificar los precios de la tortilla por lo pronto, ¿no? Que es lo que tenemos registrado, que hubo un aumento, y vamos a ver si esto se debe al aumento en el gas, al aumento en el maíz, ¿a qué se debe? Bueno, ya son las 12 con 25 minutos, en otros temas, la unión de usuarios de Cananea, ya ve que tomó las instalaciones el viernes y pide a la CFE cobros justos. ¿Cómo le va con el recibo de luz? ¿Cómo les va? A nosotros, la verdad, mal, muy requete, mal nos ha ido aquí, tanto en la casa como en el negocio. A nosotros se nos aumentó fácil, como unos 300, 400 por ciento el recibo en la luz, es, hijo, es un billetón. Vamos con esta información, regresamos. Un grupo de ciudadanos pertenecientes a la Unión de Usuarios de Cananea, realizó un bloqueo en las instalaciones de la CFE en protesta por los altos cobros registrados, así como por el corte del servicio a uno de sus agremiados. Al encabezar la manifestación, Luis Escobedo, presidente de esta unión, mencionó que buscan que la Comisión Federal de Electricidad respete los acuerdos tomados hace un año, cuando se había previsto que no hubiera cortes de la energía a la comunidad que cuenta con tarifa de alto consumo. Aseguró que las irregularidades en los cobros no han cesado desde hace dos años, pues en periodo invernal sin subsidio pagan costos exorbitantes. Por ello, piden que en verano se cuente con este apoyo gubernamental, la refacturación de los recibos DAC a la tarifa 1A, y que se considere a Cananea y la región con nuevas tarifas para todo el año. Agregó que realizarán estas acciones hasta lograr acuerdos que los beneficien. Este martes a las 10 de la mañana volverán a manifestarse. Buscan entablar de nueva cuenta una mesa de diálogo con la CFE. Informo para Noticias Telemax, desde Cananea, Yasmín Islas. Buenos días, nos encontramos con Luis Escobedo, presidente de Unión de Usuarios. Luis, díganos qué es lo que está pasando aquí. Mira, el día de hoy hemos venido a manifestarnos en contra de CFE, debido a que irrumpió con los acuerdos establecidos ante el gobierno federal, el gobierno estatal y la Unión de Usuarios de Cananea. El acuerdo es no cortes de suministro de energía eléctrica a la comunidad que se encuentra en tarifa DAC. Ese es el primer acuerdo que establecimos en las mesas de negociación en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Por lo que hoy a uno de nuestros agremiados, a la Unión de Usuarios, se le hizo el corte el día de ayer. Hoy vinimos a restablecer el servicio de esta persona. Afortunadamente ya se dio la orden para que el suministro se le reinstale y así lo vamos a estar haciendo. Vamos a estar continuando cada vez que haya o que haya un corte. Me llega otro mensajito, me llega otro mensajito aquí y dice, Te deja tú el precio de la tortilla, Yasmín, y de la luz. La gasolina, la gasolina, que no iba a haber gasolinazos y que el año pasado bajó hasta 17.20 y que ahorita que iban pasando ahí por una gasolinera está en 19.38 aquí en la localidad que casi andamos en los precios de allá de Hermosillo, que somos franja fronteriza. Pues sí, ahí está también el aumento en la gasolina. ¿Se acuerdan que nos había prometido AMLO que no iba a haber aumento en la gasolina? Ahí está. Hay que hacer una buena investigación al respecto. Una, sí, sí. Ah, bueno, hoy en la mañana era, fíjate que dijo AMLO que los subsidios se quedaban en los intermediarios del referente al tema de la gasolina. Es un tema muy interesante que no hemos abordado, que tenemos que darle seguimiento también a este precio, al aumento, al aumento indiscriminado del precio de la gasolina, que eso hace también que aumente el precio en todo, ¿no? Absolutamente en todo, porque para todo se usa la gasolina en los comercios. Entonces, entre más gasolina se use, pues incrementa los costos en los productos y eso es lo que ocasiona también que se incremente el precio en los productos de la canasta básica. Bueno, vámonos con música, Jair. ¿Eh? Hay efemérides, ¿ok? Así es, vámonos con, primero con efemérides. Vámonos hasta, bueno, de hoy, 22 de marzo. Vámonos hasta 1832. En 1932, en París se desata una epidemia de cólera que ocasiona un gran número de víctimas. En 1905, los mineros británicos del carbón menores de 18 años obtienen la jornada diaria de 8 horas. En 1923, en México se dictan medidas muy rigurosas con el objeto de impedir el contrabando de opio. En 1928, en México se produce un violento temblor de tierra. En 1965, en México y los Estados Unidos firman un acuerdo para resolver el problema de salinidad del río Colorado, que destruye las cosechas mexicanas. Y hoy es un día muy importante porque es el Día Mundial del Agua. Hay que cuidar el agua, señores. Hoy hay que cuidar la que hay y cuando hay. La que hay y cuando hay. No, la verdad que sí. Bueno, pues qué barro. Es que sí, hay que adoptar medidas de seguridad y de cuidado del agua porque es muy importante, porque pues el agua es vida, ¿no? Sí, 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 mira, dice Paula Daniela Castillo, dice feliz cumpleaños al bebé de la casa, mire como tres metros el bebé, que hoy cumple años, Cristian, Daniel y Zárraga, que Dios te dé muchos años llenos de bendiciones y felicidad, te amamos tus papás, le dice Paula Daniela, a su bebé, a su bebé, ¿cuántos años cumple Cristian? Como unos veinte por ahí, pero mide como tres metros la criatura, alto, alto. Ahora sí, vámonos con música. Claro que sí, ahorita me llegó una una petición en la mañana, oye, ¿me puedes poner una canción de Adele? Y yo, claro que sí, ¿cuál? Y me dijo la de Rolling in the Deep. Y dije, ufa, esta canción fue una bomba en el año dos mil once. Sonó por todos lados, fue un éxito mundial, todo el mundo la estaba cantando, todo el mundo la ponía, todo volumen en cualquier parte. Y es una canción muy emblemática de esta cantante. Rolling in the Deep es una canción interpretada por la cantante británica Adele, incluida en su segundo álbum de estudio, veintiuno de dos mil once. La intérprete la compuso junto a Paul, quien también se encargó de su producción. El día dos de septiembre del dos mil trece, la revista Billboard publicó su lista Hot Cien del año cincuenta y cinco, aniversarios del top cien de las canciones de todos los tiempos, donde se colocó en la posición número treinta y uno. Fue la quinta más vendida en dos mil once, con ventas de ocho punto dos millones, y con el tiempo llegó a vender diecisiete millones de copias mundialmente. Fue una canción espectacular, y la verdad que sí, porque tiene un tono de voz muy alto. No, yo no sé mucho sobre los tonos de voz, pero... Ya me presumiste mucho la canción. Está muy buena la canción. A ver si es cierto, vamos a escucharla. Para empezar bien la semana, dijo. Eso, bueno, vámonos con música. Antes un agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Taquería Alcázar, al Pico Dulce, a Más Cómputo, Taquería El Niño, Panadería El Gran Danés, y Taquería Otro Rollo. Vámonos con música a través de Oro Radio. Nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través del Facebook del Mineral, y nos quedamos en la transmisión en vivo aquí de Instagram, en el estudio, para despedir la transmisión de Instagram. No se vaya. Regresando, tenemos más información. Gracias por acompañarnos. Aquí ya lo metamos en la Tortillería San Francisco. Pues la causa principalmente es porque nos subió el costo del saco de harina. Fue de 13 pesos por saldo. Estábamos, lo teníamos en 18 pesos, ahorita están 19 pesos. Pues no se ha notado mucha inconformidad. En realidad no es mucho aumento, pero pues hay muchos clientes que estamos conscientes de que todo está subiendo. Y pues es parte de ello. Según el convenio que se tiene con las otras tortillerías, ya lo iban a aumentar todos al mismo tiempo. Pues los servicios de la luz también llegan un poquito más altos. El gas en realidad no mucho. El maíz también nos subió de precio. Entonces sí, son varios factores que influyen. En realidad tenemos clientes de muchos años y son casi los mismos que vienen. Gracias a Dios. La cuestión de los jóvenes que salen a convivios, ya sea a las playas, a los cerros, a las sierras, a los parques recreativos, donde hay mucho conglomerado. Entonces esos jóvenes que no se han vacunado porque no les han dado la vacuna a ellos, pueden traer a sus casas, a la gente mayor, a sus pequeños también, traerles el COVID. Entonces ahí se puede hacer el rebote, ¿me entiendes? Otra vez. Y podemos estar hasta peor. Porque entonces debe de estar en situación verde. Vamos a estar en pandemia de color rojo. Sí, yo sí voy a vacunar. Pues no seguro, seguro, porque me faltan los otros refuerzos, ¿me entiendes? Ahora, no sé, no sé si ellos me garantizan, el único que puede garantizar es el de arriba, pero si ellos me garantizan de que con la segunda vacuna o la segunda dosis que me pongan, ya quede yo inmunizado. Pero sí trato de evitar lo más que puedo, estar conglomerado. Pero si todos cooperamos y conservamos los mismos protocolos a distancia, cubrebocas, cuando vamos a estar cerca de personas, por lo mismo, para protegerlos, porque a veces que somos asintomáticos, la posibilidad existe, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, si vamos a salir, que sea de una forma segura, y sobre todo si ya está vacunado, para poder disfrutar un poco de este tiempo. Ya la gente sí se va dando cuenta que se necesita uno cuidar y de andar asistiendo a lugares donde puede estar la contaminación esa. Pero eso de un rebrote puede suceder, ¿verdad? Pero por eso mismo de que uno no se cuida. Mira, nosotros aquí venimos de la Ciudad de México y les traemos un poco de lo que es de nosotros, de allá, por ejemplo, lo que es el pastor, la tripa, el suadero, la longaniza y los campechanos. Tenemos tacos, burros, caramelos, percherones, alambres, tortas. Esto es lo que manejamos. Y tenemos aguas frescas también. Aguas frescas de frutas naturales, quizás al momento. Tenemos de mango, papaya, limón, piña, azadía, melón, de apio especial. Se dice que no todo lo que brilla es oro. Se dice que no todo lo que brilla es oro. Pero nosotros brillamos con luz propia. Brillamos con luz propia. Desde la capital del cobre, Cananea Sonora. Oro Radio. Oro Radio. 107.3. FM. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Está suave la rola, está suave, la verdad, sí. Está bastante suave. Le pusiste mucha crema a los tacos, pero... No, es que la verdad sí, sí, está bastante buena la canción. Está buena, pero hay mejor. Bueno, está bien, está bien, está bien, para un lunecito. Oye, que cumplen los chamacos, los chamacos. Este, Cristian Daniel cumple 22, y los dos son mis sobrinos, Cristian Daniel y Zárraga, 22, y Jesús Islas también, 22. Denle regalitos, si los ven por ahí, les gustan buenos regalos, estos chamacos, les gustan las cosas buenas. Bueno, vámonos con más información, ya solo es 12 con 38 minutos. Mire, el fin de semana se empezaron a escuchar nombres de suspirantes a la candidatura común. Va por Sonora, por el Distrito 7, que es la alianza del PRI, PAN y PRD. Yo voy a decir perderé. Y PRD. Se escuchan algunos nombres, se escucha Pancho García, se escucha el Chacaloso, Jesús Quiñones, el exalcalde de Aguaprieta, Antonio Cuadras. ¿Quién más? Ah, pues, la diputada Nitzia Gradías, de suspirantes, por la candidatura común, por la alianza esta de Vapor Sonora, en donde está PRI, PAN y PRD. Platicaba con Robin al respecto, a ver si en el transcurso de la semana podemos tener la información completa, porque me decía Robin, ya ve, parece que fluye más la información por allá, por Aguaprieta, que son diecisiete suspirantes los que se escuchan por este distrito, por la alianza de PRI, PAN, PRD. Diecisiete, le digo, pero ¿cómo que diecisiete? Sí, me dice. Uh, no, pues no, aquí nada más han llegado cuatro nombres que se escuchan ahí, ¿no? Este Pancho García, Nitzia Gradías, estamos hablando por el distrito siete, que es la diputación local. Esto por la candidatura común de PRI, PAN, PRD, de Vapor Sonora se llama, ¿no? Bueno, pues que son diecisiete. Sí, imagínate si estamos batallando para aprendernos los nombres de quienes van por Morena, que son cinco, creo. Ah, que por cierto, de Morena. Híjole, se nos, pues es que también, ¿para qué son tantos? Pues por Morena se nos pasó un suspirante ahí que es este químico y de apellido Elías. No lo conozco yo, pero me estaba platicando Miguel que se nos había pasado, porque habíamos dicho de los morenos que estaba, que también es Alianza, ¿no? Este, que es Marcus Vinicius, el comisario, que también son suspirantes, pero ellos por Morena. O sea, Marcus Vinicius, está Bernardo Morales, ¿quién más? Argelia Arballo, el profesor Juan Encinas Ramírez y, por supuesto, Carlos Navarrete. Esos son los suspirantes. Y se nos había pasado en los morenos mencionar a este aspirante de Morena, que es el químico. No lo conozco, la verdad, quién es, pero se nos pasó ahí decirlo. Total que, mire, esto parece que están regalando candidaturas, porque que 17 por la alianza va por Sonora. ¿Cómo, Robyn? No, le digo, no creo que sean tantos. Te voy a hacer la tarea, me dijo. Voy a investigar quiénes son los nombres para pasarte la información completa. Completa, 17, no lo puedo creer, de esta alianza de PRI, PAN, PRD. ¿Se acuerdan que el viernes les comenté que ya iban a empezar a salir los nombres también de la alianza de Vapor Sonora? Porque ya había visto que algunos ya se habían registrado, algunos suspirantes allá en Hermosillo, la diputación de los distritos en Hermosillo. Y sí, efectivamente, el fin de semana, pues ya, ya algunos nombres se le están sumando a este recorrido, ¿no? Imagínate, cinco por Morena, cinco o seis, a ver, este, Marcus Vinicius, Bernardo, Argelia, este, el, 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 el de Omapaz, el Charlie y el químico. Seis, seis aspirantes por Morena y por, ¿qué, qué, diecisiete? No lo puedo creer. Le dije, haz la tarea, por favor, Robin, porque no puedo creer si batallé para aprenderme los nombres de los morenos. Ahora vamos a batallar para aprendernos los nombres de, de los aspirantes de Vapor Sonora y todavía, y los que faltan, ¿no? Bueno, pues, vámonos con más información, pero antes, nuestros patrocinadores, Jair. Claro que sí, vamos a darle un agradecimiento enorme y rápido a taquería, otro rollo. Los mejores burros de esta ciudad cuentan con tacos de asada, adobada, tripa y pechuga. Burros normales, pobre, chiza, especial, otro rollo, poni, adobada, tripamexto y pechuga y percherones bien reportados que son de lo mismo que los burros. También cuentan con caramelos, lorenzas, quesadillas y nachos y te atienden con todas las medidas de higiene para que disfrutes tu comida. El otro rollo ya sabe dónde está ubicado en el estacionamiento del Estadio Mártires de 1906 y está abierto de martes a domingo a partir de las 5 de la tarde y puede comunicarse al número 645-690-0807. Ordene y recoge y el servicio domicilio está hasta las 10 de la noche, así que ya sabe, vaya a taquería, otro rollo que los tacos están muy, pero que muy buenos. Y seguimos con taquería Alcázar, una delicia al paladar, venden suadero, al pastor, tripa, longaniza, hay deliciosos tacos, burros, percherones, caramelos y tortas y campechanas, quesadero con longaniza, además de deliciosas órdenes de alambre, que es carne que usted elija con queso, chile morrón y cebolla. También tienen aguas frescas que se realizan al momento como mango, naranja, piña, melón, apio, pepino y una gran variedad que la verdad están deliciosas. Todos los martes con promoción de tacos al pastor al 3x2 y está abierto de lunes a sábado de 3 de la tarde a 11 de la noche y están ubicados en Avenida Juárez entre Sexta y Séptima con todas las medidas de seguridad de higiene en sus establecimientos y está cerrado los miércoles. Vaya a taquería Alcázar por un rico percherón que a mí se me antoja uno. Y seguimos con Pico Dulce, la tradición en cananea, el Pico Dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con tus amigos, con tus familiares, con quien tú quieras, te esperan con todas las medidas de seguridad de higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche. Oye, nos están diciendo que los diputados federales, ¿quiénes son los suspirantes? que los diputados federales no se oye nada. Les digo, pues mira, si apenas están empezando a escuchar nombres, posibles nombres para la diputación local, todavía no se escucha ni para la alcaldía. Oye, lo que pasa que ahora es una elección completamente atípica. ¿Por qué cambiaron los tiempos de dar a conocer los nombres? Cambiaron por las coaliciones. Eso es lo que le vino a dar en la torre a todo, porque los tiempos de los partidos ya tienen establecidos en sus, ¿cómo se llaman? En sus reglamentos tienen establecido tiempo de pre-campaña, tiempo para elegir quién va a ser el candidato, tiempo para todo. Pero lo que vino a desorganizar todo esto fue precisamente las candidaturas comunes y que se pongan de acuerdo. Ahora resulta, por ejemplo, como ya el fin de semana se escuchaban nombres para la diputación local que es por el séptimo distrito, la federal es por el segundo distrito. Y no, pues ya no se conocen todavía ni los nombres de los locales, el oficial, menos, o sea, el candidato, menos todavía los federales, para las diputaciones federales que no se escucha nada. Ah, ese es otro tema. Ese es otro tema porque acuérdense que las diputaciones federales son los que se van allá a aplaudirle a AMLO y acuérdense que tiene mayoría AMLO en la cámara baja y en la cámara alta. A ver, a ver cómo se pone esta situación. Ya son las 12 con 46 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, vamos a hablar de la importancia de la colecta de Cruz Roja y cómo desde el año pasado se tuvo que retrasar porque estamos en confinamiento y también pues hay que cuidar a los socorristas. Regresando, hablamos del tema. Estás bien situado en la frecuencia exacta. Estás en la frecuencia exacta. 07.3 de BF. Oro Radio. Oro Radio. Oro Radio. Oro Radio. Oro Radio. Oro Radio está de manteles largos. Te invitamos a que nos escuches diariamente con excelente programación musical. Con excelente programación musical. Escucha nuestros diferentes programas, promociones. Participa en nuestros giveaways. Acompáñanos. Descarga la app de Oro Radio en Play Store. Oro Radio 107.3. Suena. Y vaya que suena. Y vaya que suena. Siempre pensando en ti. Siempre contigo. Nuestra tierra está devastada. Los malos gobiernos acabaron con la economía y nunca respondieron a nuestras aspiraciones agrícolas, pesqueras ni ganaderas. Vamos a recuperar la prosperidad de Sonora en la que juntos consolidemos un modelo productivo y mejore las condiciones de vida de la gente. Soy Alfonso Durazo. Quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora. Morena. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Nueva Alianza Sonora. Para mí, Sonora ganadora es un Sonora saludable. Sonora ganadora es la que no se rinde y no se deja. Es la Sonora que jala empresas ganadoras. Para mí, es esa mujer luchona, entrona. Sonora ganadora soy yo. Es mi tierra, son mis padres. Y son mis hijos. Ya no se trata de que ganen los partidos, se trata de que ganes tú. Va por Sonora, por esta Sonora ganadora. Borrego Gándara, candidatura común para gobernador. Va por Sonora, vota PAN. La violencia política de género son las acciones u omisiones en perjuicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Si ha sido víctima o testigo de hechos que buscan desacreditar la honra o fama política de una mujer, denuncia el teléfono 6622-121746. La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, trabaja a favor de la vida política de las mujeres. Justicia y legalidad para Sonora. Hoy, hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y se ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Y todo eso afecta nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas. Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan. Conoce más en INE.MX y ENCE.UNESCO.ORG. Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos. INE. Estás bien situado en la frecuencia exacta. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Nos llegó un mensaje, dice un saludo para el doctor Gerardo Greenhouse, que este lunes ya está vacunado contra el COVID-19. Inició su tercera semana de regreso en labores en el centro de salud. Bueno, debe tener la primera, ¿no? La primera dosis de la vacuna, porque dice que ya está vacunado contra el COVID-19. Yo creo que debe ser la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Pues mira, qué bueno, es un milagro, la verdad. El doctor Gerardo Greenhouse, ya su tercera semana de regreso en labores. Una felicitación, un abrazo caluroso, de verdad. Nuestra felicitación para él, para su familia. Hay que cuidarnos. Ya ve cómo la pasó el doctor. Y no la pasó nada bien. Y para volverse a recuperar, fueron, pues, ¿qué? Casi unos ocho meses, más o menos. Afortunadamente, ahí la anda contando, pero no todos, ¿eh? Hay mucha gente que se nos ha adelantado en el camino. Bueno, mire, les comentaba lo de la colecta de Cruz Roja, que se ha venido posponiendo desde el año antepasado, porque el año pasado no pudieron realizar colecta. Ojalá que ahora que ya empieza el buen clima puedan ponerse de acuerdo y que ahorita que estamos en semáforo verde, que aprovecharan, porque no creo que para unos 15 días ya tengamos semáforo verde. No creo, como se dieron las fiestas el fin de semana, fiesto, no, 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 no es a gusto. Vamos a ver qué es lo que nos dice Gil. Cruz Roja no para nunca. Las 24 horas de día, los 365 días del año, ellos siempre están dispuestos, ¿no?, para cualquier lugar de enfermedad de la comunidad. Si bien es cierto que vamos a ir a un baracoleta, que supuestamente empieza el lunes, pero nosotros andamos preparándonos en menos de prácticas, porque, pues, ¿qué se viene en laía? El clima muchas veces no nos permite llevar a cabo lo que es programa, ¿no? Entonces, estamos en prácticas para ver qué es lo que realmente se va a hacer. Porque a nivel de Estado se va a empezar el lunes, ¿verdad?, a nivel de Estado. No se va a estar hasta mayo, y cada delegación vamos a manejar, no sé, se presente, porque cada población tiene los dos, se maneja diferente por los climas y las situaciones que prevalecen en cada una de ellas. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Pues nos siguen llegando mensajitos que los fiestononones que se hicieron el fin de semana entre bailes y al aire libre y en lugares aquí, en negocios cerrados, que estuvieron las fiestas a todo lo que da como cuando no había virus. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, cuéntele, del sábado a esta semana, a finales de esta semana, cuántos casos se incrementan y si ya para el lunes de Semana Santa que empieza, la Semana Santa empieza el domingo 28 de marzo y es hasta el sábado 3 de abril. Vamos a ver de aquí al domingo 28 cómo se ponen las cosas. A ver si para el lunes, lunes 29 de marzo, no estamos en semáforo amarillo. Gracias a todos los fiesteros. Oigan, y en otros temas que me estaba leyendo ahí, que ya en Nueva York ya volvieron a clases, hoy, así como dice Fox, ¿no? Hoy ya regresaron a clases y que parece que también la Unison hoy también ya iban a regresar a clases presenciales. Vamos a checar el dato mañana, les vamos a dar a conocer más información al respecto. Pero, y le preguntaba a Yair, ¿y aquí en Cananea cómo va? No, aquí no, me dice, aquí no. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, es que acuérdense también que aquí en el TEC, por ejemplo, que es el conocimiento más cercano que tenemos por todos los conocidos que tenemos ahí, todos los que, el personal que desafortunadamente se nos adelantó en el camino, fueron alrededor de 11, 12 personas, entre maestros, personal administrativo, e incluso alumnos, ¿eh? Muy doloroso, muy doloroso ahí la comunidad TEC. Bueno, vámonos con más información en otros temas, cómo van los cursos de manejo y los cursos DARE, ahora virtual, que parece que les está gustando más a la gente, fíjate, de manera virtual. Vamos a ver qué es lo que nos dice la instructora del programa DARE, María Valencia, al respecto. Hemos tenido bastante asistencia, ¿no? Están a los sábados, 10 de la mañana a 11 y media de la mañana, con asistencia aproximadamente en dos días, 16 personas por curso cada semana. Y lo que me ha dicho es que a la ciudadanía se le ha hecho más accesible, más fácil, porque de esta forma está sirviendo permisos de trabajo para venir o de si tanto lo pueden tomar y nada más vienen, presentan testamen y se les da lo que es la constancia para que se expliquen la licencia. Y es que prueban las evaluaciones, tanto la histórica como la práctica. Por lo pronto todavía seguimos virtual, tanto con el curso de la licencia como con el curso que he dispartido a los niños. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Oye, me llega aquí una publicación, dice antes llegaba alguien enmascarado y te asustabas. Ahora te asustas si llega alguien sin máscara. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, sí es cierto, nada más llega alguien sin cubrebocas y que ¡uy! Ponte el cubrebocas o salte, ¿no? Bueno, vámonos con más información. Fíjese... Ah, bueno, antes de ir con información vamos con patrocinadores. Claro que sí, vamos a darle un agradecimiento enorme a Más Computo que te ofrece servicio de mantenimiento de tu equipo. Se ponen a tus órdenes para que trabajes en óptimas condiciones. Tenemos servicios de respaldo de información, reinstalación de sistemas y programas, antivirus, limpieza y venta de equipos y accesorios. Haz que tu equipo de computo funcione más rápido y es muy bueno. Y puedes comunicarte con Omar Díaz al 645-340-7770 o con Gaby Salazar al 645-110-3172. Bueno, pues ahí está. Ahí están nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. De verdad que hacen posible estos espacios que tenemos en vivo porque sin ustedes quién sabe, quién sabe cómo anduviéramos. pero también aparte del agradecimiento, una felicitación a todos los comercios de la localidad que después de un año ahí están echándole ganas y no se rajan. No se rajan. Oye, y hablando de quién no se raja, fíjate que el fin de semana estuvieron la fundación de la familia Quiroga Brown estuvieron regalando leña el fin de semana. Les dieron tres cajas por persona. Se estaba solicitando que fueran con su cubrebocas y que aparte que llevaran una cajita y si podían para que les dieran la leña. Muy bien, excelente, enhorabuena. Ya vi que aquí es muy común que las familias cananenses usen leña aún cuando ya pasaron los fríos extremos. Todavía la gente le gusta. Mira, nada más de pensar se me hizo agua en la boca. Unos frijolitos en leña, chamacos. Una carnita así en la estufa de leña, chamacos. Ay, híjole, qué bárbaro. Bueno, pues ahí está que sí, fue mucha gente y con su sana distancia, con su cubrebocas, que se cuidaron todos los protocolos para efectos de no propagar el virus. ¿Y qué hacemos? Ya nos vamos, ya ir, son las 12 con 59 minutos. Pablito ya está desesperado, que él aquí, que no, que qué onda, que qué onda que su espacio. Oye, que a lo mejor el mono no viene, porque anda ahí en algunos asuntos personales. Bueno, nada más déjenme comentarles, fíjense que el sábado por la noche, cientos y cientos de personas, en su mayoría sin máscara, permanecieron en las calles ahí en Miami Beach. ¿No vieron el video? ¿No lo viste, Pablito? Sí, es impresionante que la border, allá los policías andaban a todo lo que da en Miami Beach. Cualquier parecido con Cananea, es mera coincidencia que andaban, llegaron los Spring Breakers y las fiestas allá en Miami y los policías que cerca de mil personas detenidas. Aquí no nos han pasado el dato cuántos detenidos derivados de los fiestononones que hubo el fin de semana. Ojalá y fueran unos mil también, pero no creo, no creo, es Cananea, no. ¿Qué dice el mensajito? Tenemos un mensaje, dice, hoy sí los alcancé, saludos desde Ecatepec, felicidades a todos, dice Alberto. Mira, saludos hasta Ecatepec. ¿Cómo anda el clima por allá? A gusto. Bueno, ya nos vamos, vamos a un recorrido informativo. Este es el resumen informativo en 12PM Noticias. Información estatal en 12PM Noticias. En noticias estatales, pueblos del Río Sonora limitarán acceso durante Semana Santa. Qué bueno, excelente. En Hermosillo realizaron desfile por el Día Mundial del Síndrome de Down que se conmemora cada 21 de marzo. Una semanita duró el semáforo verde en Hermosillo pasó a el amarillo por aumento de COVID y movilización. Vamos con noticias nacionales. Información nacional en 12PM Noticias. En noticias nacionales prohíbe iglesia católica celebraciones masivas en Semana Santa. Combatirá federación con más efectivos violencia en Baja California y en Sonora, dijo AMLO en la mañanera. Alerta salud por tercera ola de COVID en México. Fuerzas Armadas han trasladado 8.1 millones de vacunas contra el COVID-19. Anuncia AMLO primer informe de gobierno trimestral del año el 30 de marzo. Subsidio, subsidio a la gasolina no llega al consumidor, se queda en intermediarios, dijo hoy AMLO. En la mañanera vamos con noticias internacionales. Información internacional en 12PM Noticias. En noticias internacionales Cuba inicia última prueba de su segunda vacuna anticovid. Desarrollará otra con China. España busca ampliar vacuna anticovid de AstraZeneca para personas de 65 años en adelante. Dos migrantes se ahogan en el río Bravo frente a agentes de la patrulla fronteriza. Este tema desgarrador que le está dando vuelta también a todo el mundo estos dos migrantes que se ahogaron frente a los agentes de la patrulla fronteriza y les dijeron que si por qué no los ayudaron y dijeron los agentes que porque estaba de la mitad del río Bravo hacia México y que ellos no podían meterse hacia México. y bueno pues ahí está es la información este este inicio de semana hay que llevarnos las relajaditos relajaditos ya está aquí Pablito y dice que viene al millón al millón eso es todo mijito bueno en producción de multimedia Alberto Medina Taylor reporteros Benjamín Zambrano y Mario Huerta aquí en los controles aquí en los controles los saludos a su amigo Yair Valenzuela Pásenla bonito siga disfrutando de esta semanita de este bonito día y este clima que ay ya nos hacía falta días con solecito ¿no? Bueno muchas gracias por el favor de su atención se despide de ustedes Yasmín Islas buenas tardes buen provecho con permiso agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias 12 PM Noticias a través del 107.3 FM Oro Radio una estación de Cananea Alternativa